Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo que bueno, os va a gustar a muchos, a otros no sé si os gustará pero bueno, a la mayoría que tengáis un canal de YouTube yo creo que os va a llamar la atención y es que voy a empezar a promocionar canales, había subido para hoy mismo, 25 de agosto, otro vídeo de promociones pero, pero me ha salido la jugada un poco mal, porque había, iba a promocionar de una manera que era muy muy lógica y además funcionaba muy bien, lo que pasa que la herramienta de YouTube no funciona nada bien y os explico, hay una herramienta fans que se supone que es a los que más interactúan con mi canal dan like, comparten vídeos, comentan y todos estos, les pone como en un ranking de primeras posiciones, ¿no? y yo tenía una idea de promocionar a esos tres primeros que estaban ahí, a los tres primeros, promocionarles en un vídeo aparte o sea, cada semana hacer una promoción de tres personas pero claro, he entrado en esa herramienta de fans y resulta que no funciona nada bien porque yo más o menos sé quién vota, quién comparte, quién comenta y no aparecían en esa lista y en cambio otros que, que bueno, que no han comentado nada han votado, no sé si habrán votado algún vídeo de mi canal y estaban ahí, ¿no? y he decidido que voy a borrar el vídeo justo estáis viendo con una imagen de fondo porque es que no me ha dado tiempo a cambiarlo me he fijado ahora mismo y no me da tiempo a cambiarlo y por eso os estoy hablando ahora mismo en una explicación un tanto rápida pero bueno, las promociones que voy a hacer ahora, cambiando el estilo ya que no funciona esa herramienta bien será basándome, tendré que trabajar yo un poco más pero bueno, no me importa para nada y es la gente que comente mis vídeos yo me fijaré cuántos, a cuántos vídeos ha votado míos, cuántos ha compartido y entonces haré el mismo sistema que el anterior pero manualmente entonces elegiré, por ejemplo, es que bueno, no quiero decir ningún nombre porque hay muchos, ¿no? que comentáis y tal entonces no quiero decir ni uno pero sé de muchos que comentáis y entonces yo lo que voy a hacer es coger a uno de ellos entraré en su canal, veré los vídeos que ha votado míos y bueno, y de otros y me da igual a mí eso, los vídeos que ha compartido míos y tal y bueno, si veo que me ha ayudado mucho, pues yo le ayudaré a él o intentaré ayudarle y promocionaré cada semana a tres personas entonces yo cogeré tres personas de los que comentáis, votáis y compartís mis vídeos y os pondré tanto en recomendados en mi canal y haré un vídeo para esas tres personas solo, ¿vale? entonces, vosotros simplemente seguir así con mi canal muchos que seguís comentando, votando, compartiendo y simplemente yo iré elegiendo uno a uno, ¿vale? las personas que considere yo claro, por supuesto, si no estáis en una semana, tranquilos estáis en otra, que os tengo mucho en cuenta a todos los que estáis ahí en mi canal, ¿vale? o sea, no os preocupéis simplemente esto, a ver, esto no quiero tomarlo como una promoción como si fuera una obligación sino como un acto para ayudaros considero que si ayudo a demasiados en un vídeo por ejemplo a 20 la gente que va a ver esas promociones no creo que aguante las promociones de los 20 entonces, prefiero hacer un número reducido de personas en ese vídeo, que sean 3 y la gente que vea esos 3 canales y así, yo creo que será más centrada la atención en esos 3 canales también deciros que si vosotros ayudáis a esos vídeos que son promocionados seguramente cuando vosotros salgáis en mi vídeo también seréis ayudados por esas personas al final esto es un círculo, ¿vale? entonces yo pediría que, bueno votaseis en sus vídeos o si os gustan sus vídeos o comentaseis en algún vídeo suyo o suscribieseis o lo que sea, ¿vale? creando una comunidad entre nosotros pues nada, espero que os haya gustado la idea si no os ha gustado tranquilamente eliminaros esta sección simplemente esto es como digo para ayudaros si... si no queréis lo quito o sea, no tengo ningún problema no tiene nada que ver con mi canal es porque algunos me habéis pedido y nada yo lo dejo así, ¿vale? el cambio es ese el que he explicado antes y nada si os ha gustado este vídeo votad los like favoritos eh... compartidlo también para que vea más gente cuanta más gente vea más gente vea a los que sean promocionados y... y nada si no os ha gustado decidme en los comentarios oye, que no me gusta la idea si os ha gustado me encanta la idea, tío y... y ya está, ¿vale? pues nada espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente ¡Adiós!